La gente a menudo pregunta, ¿cómo sé si soy elegible para recibir ayuda financiera a través de Access Health Connecticut para ayudar a pagar por el seguro de salud? Podrías calificar dependiendo del tamaño de tu hogar, ingresos, estado migratorio y dónde vives. Para ver si calificas, visita accesshealthct.com y haz clic en Comparar planes. Responde las preguntas en pantalla. Podrías ser elegible para cobertura gratis o de bajo costo. Visítanos en línea para aprender más. Gracias.